Pero quería pedirle una reflexión como mujer y como firme defensora de la igualdad sobre el hecho de que ayer de los 214 bomberos no hubiera ninguna mujer. Respecto a las 214 que no hay mujeres, pues mire, yo le voy a decir una cosa, yo soy totalmente defensora de la igualdad de la mujer, lo que ocurre, es que en este caso, como usted sabe, hace falta una preparación física especial. Y mire usted, las condiciones físicas de las mujeres y de los hombres por una cuestión de la naturaleza hace que sean diferentes, que seamos diferentes. Y por lo tanto es esta la razón por la cual no había ninguna mujer en estos 214. Gracias. Gracias. Gracias.